¡El Chaco de Musacán! Estamos de Aranecuirco y soy de Morelos, va. Mi nombre es Ulises Acat, soy la Ivana de Acamilpa, puro Morelos. Yo me paré de Estudios de Temilpa, saludos a Texas. Grisángel Sixto Campo, Jury de Mucho Pueblo Guerrero. Alfredo García, el chenillo de Puerto Viejo. Carlos Andrés Arellanes Estrada, muñeco de Acatlepa, arriba de Acatlepa. Alejandro González, el Charrico Regible, Puebla. El chenillo de Chetapán, el chenillo de Aulano. Guillermo Alvarado, el chenillo. Conocido como la Bambi de Morelos. ¡Sobre, hija! ¡Andalita! De toda mi banda, Jinetes La Temible de Eduardo Lacautemo. Jinetes 100% pura banda pesada. Y saludos para allá, para mis carnales en Nueva Jersey, Bayo, Fausto. Y otro saludo para el Rey Marroquín allá en Ohio. Pura banda pesada. Ahí estamos, filmación en La Fresita. En Nueva Jersey, para toda la banda, los paisanos. Allá que se la pasen chido. Pura especialista que hacemos aquí en el territorio mexicano. Puro paisa. Puro México. ¡Y de Chineca! ¡Oh! 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 La Temible de Eduardo Lacautemo, si señores. ¡Fuerza, si señor! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Ellí de una vuelta! ¡Reparo, vuelta! ¡Reparo, vuelta! ¡Ahí están los cambios! ¡Se están yendo! ¡Están de suelo! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Puérrenme, hijo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuerza, sí señor! ¡Puérrenme, hijo! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Y ahí está el aparato! ¡Ellí de la retó, un chameco! ¡No se están yendo! ¡Vanelicri, juegale! ¡Puérrenme, que no se repegue! ¡Éjelo, déjelo, que se divierta! ¡Aquítese, amigo! ¡Ay, que está jugada superior! ¡Ahí está la vuelta para este calcín! ¡Y él manda a la reparo! ¡Se lo sabe las fuentes! ¡Se lo sabe las hartas, un chameco! ¡Se lo sabe las aristotéctricas! ¡Puérrenme, no se lo sabe el amor! ¡Muérenme, no se lo sabe! El señor lo está lanzando rápida Presidente de Bogotá Vamos a ver, vamos a ver, viene Viene la lluvia de cabeceros bien puestos Vamos, vamos, se deja Echale la manita, échale la manita, échale la manita Rápido, rápido, rápido Vamos a darle velocidad al asunto De un ejemplar de marco se deja caer Vamos, ahora sí ¡Vaya, sí, señor! Vaya, viene el espalda, viene la monta, la monta, la monta Ahí está el charro, ahí está el charro El satánico, el charro, el satánico ¡Vaya, el satánico! ¡Te basta, Gifuamari! ¡Venga, en fin, 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 ¡vaya que sí! Ahí está la salida, relampadiente, sensacional El descanso de esta no pasa, Mario Vamos a ver La más atento Ahí estamos, sí, señor Tienen cabeceros, aquí, no, sólo sí Tienen los cabeceros Lo agarró, lo agarró, lo agarró, lo agarró, lo agarró, sí, señor ¡Este chapato ha sido un picuino de todo el robo! ¡Venga, mis señores! ¡Venga, mi señor! ¡Ahí está los reparas! ¡Amos, vamos! ¡Aber loosen, frica! ¡Arre Неji, será ¡Venga, la reparo! ¡Venga, la reparo, la reparo, la reparo, la reparo, la reparo, la reparo ¡Venga, la reparo, la reparo, la reparo, la reparo, la reparo ¡Arreo! ¡No me han agarró, la reparo, la reparo, la reparo... ¡Ay, mira, la reparo, la reparo! ¡ Al 4 3 4 1 2 2 ¡Vamos! ¡Agua, agua! ¡Viene caballero, sacado! ¡Parece que no, parece que no! ¡Vamos! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Ya de vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Trupe! ¡Trupe! ¡Vamos! ¡Echale cuidadito, mijo! ¡Vaya para vida de la muerte invertida! ¡Anda retrasando sensacionales! ¡Y no se oyen los aplausos! ¡Sigue la venta! ¡Vamos a ver! ¡Ay, nanita chula! ¡Sintió que lo tumbaba, hijo de Mari! ¡Y no, precisamente, la vieja! ¡Ay, nanita chula! ¡Vamos! 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 ¡Ay, nanita! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ahí se quedan, dice! ¡Aunos, vamos! ¡Vamos! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Y ahí está jugando, mira la vuelta! ¡Viene el reparo de guerrero sensacional de San Camacho! ¡Soportando la incremento de un reparo! ¡Vamos! ¡A ver si hay cambio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver si hay cambio! ¡Vieron! ¡Vieron! ¡Vamos a ver! ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Empire, empire, empire! ¡Movemento! ¡Empire! ¡Empire! ¡Movemento! ¡Ahí están los repados! ¡Ahí están los repados! Los que invierte el 15 centavo, castigando con las dos a cincho. ¡Vamos a verlo! ¡Dejame mucho! ¡Este es lo que se invierte, chingado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el que el plan se resiste a monar de panos! ¡No! ¡Ahí está el pano, sí, señores! ¡Ahí, de mancha purísima! ¡Échale un pinche aplauso! ¡Ahí está la victoria, sí, señor! ¡Vamos a verlo! Y Sarías Castillo, repántese a la Argentina, urgente su presencia. ¡Avanos! 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 ¡Avanos, todos! Haciendo la presita. Nos lleva a toda la República Mexicana y más allá de sus fronteras. ¡El saludo cordial desde esta bonita sede! Es dejándose a Miguel Arcángel En tu exhala 2011 Así que Ahí estamos Cuenta Dos Tres Cuatro Cinco Muerte de reparo Muerte de reparo Sensacional Ay, joven así nada Hay que estar en pipa Hay que estar en guarda Se agarra Se agarra Se va Sufre, déjalo Déjalo que se divierta Déjalo que se divierta Vamos a ver Ahí le divierta la vuelta Ahí está de igual Está en el suelo Pílléselo Cáchale, chale, chale Pílléselo Y ahí estamos Ahí estamos Cuatro Sí, señor Dos Tres Cuatro Sí, se lo va Se va, se va Échale la garita La garita purísima Se está apurado Está apurado Moncho, sufre Hay un poder Y agarrarse Agarra Se está en el suelo Tres 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 Vuelta, sí, señor Dos Tres Cuatro Cinco Tres Tres Reparo Vuelta Reparo Vuelta Reparo Vuelta Hay que estar jugada Hay que estar jugada Sí, señor Este es el cimarrón Y vamos a ver los cambios Parece que son sencillos Muy bien El reparo sencillo ya Ahora Vuelta Cuatro Tres Cuidadito Eso, eso, eso Cuatro Cuatro Vuelta Ay, con tu Tres Vuelta Vuelta Quinta el salado Quinta el salado Quinta el salado Quinta el salado Que se lo caigan Vamos, vamos, vamos Vuelta 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 Cuatro Y esta mano Y esta mano Se va de lado Se va de lado Se va de lado Se va de Marita Se va de Marita Se va de Marita Ile Vuelta 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 ¡Vamos! 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 ¡Échense la voz! ¡Échense la voz! ¡Ahí está! ¡Ahí está mi señor! ¡Mirando a la situación! ¡Bien de presento! ¡Háganle cosquillas para el que preste el homo! ¡Tres, cuatro, cinco, tres! ¡Vamos! ¡Vamos a un par-o-manto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la revista la segunda! ¡Ahí está, gente! ¡Mirante el equivalido! ¡Nos han salido till entrepreneurs a veinticuatro y tres! ¡Ah! ¡Tres, cuatro, cinco, seis! ¡Hay que ser arregada! ¡Hay que estar preparados entre arreglar! ¡En la heredera del reto de Jalibá! ¡Hay que estar mancánico! 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 ¡El muñeco está quemando el pueblo!